Bueno, en esta zona de cataratas de piedra, encontraremos la misión secundaria llamada la caída del martillo. Acá nos darán una fórmula de guanteleste perdido de tir, ofrenda tir y una experiencia. Una vez terminamos de hablar con el espíritu, debemos hacer girar la plataforma para abrir esta puerta grande y nos dirigimos hacia el barco. Recomendarle que si están haciendo o están jugando máxima dificultad, como es mi caso, ir un poco epicado, ir bastante equipado. En mi caso, estos son los equipamientos que poseo. Todo esto lo compré en la tienda de Brook. Y habilidades. O si desean, lo pueden pasar al final del juego. No hay problema. Aunque yo recomendaría hacerlo antes, debido a que el arma que nos darán, lo que obtendremos gracias a esta misión secundaria, junto a otra empuñadura, es bastante buena. Y así se nos facilitaría mucho más el avanzar en el juego en la máxima dificultad. Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Aquí nos tendrán unos lobos. Aquí se abren, encontraremos este cofre. Aún así el nivel que poseo en este momento es bastante bajo para esta misión secundaria. El nivel que debe tener Kratos al momento de hacer esta misión secundaria mínimo debe ser un 3,5 casi llegando a 4. Para qué? Para que se facilite mucho más realizar esta misión secundaria. No significa que no se pueda hacer así como yo estoy, pero ya verán que es un poco más difícil. ¿Tienes otra historia? Muy bien, deja eso a un lado. Tenemos que seguir a pie. ¿Podemos terminar luego? ¿Tal vez no trajo un enemigo? Como ven los enemigos son nivel 5. Por acá viene otro. ¡Suscríbete! 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 secundaria que es la del dragón pero todavía no contamos con el nivel suficiente para realizarlo. Es importante hacer esta misión sobre todo si estás jugando en la máxima dificultad porque la armadura que nos dará debemos equiparla inmediatamente y empezar a jugar con ella para que se nos facilite mucho más la historia de la máxima dificultad. ¿Tienes otra historia corta insignificativa para mí? Muy bien, había un caballo, el caballo quería vengarse de su enemigo, un ciervo, pero no podía matar al ciervo solo, el caballo conoció a un hombre, un cazador e hicieron un trato, le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo, juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Continuaremos en otro momento. Esto aquí hablamos con el espíritu. La estatua ya no está, espíritu. Mi lazo con este reino fue cortado. Soy libre de buscar al verdadero dios del trueno. Él sufrirá mi venganza, mi más profunda gratitud. Y completaremos la misión, la caída del martillo. Y aquí, una vez noté la ofrenda, ya procedemos a ir a visitar a Brock o a Sindri. Y conseguimos una de las mejores armaduras del juego. Era un sacrificio para proteger a su gente. Bueno, una vez debemos avanzar muchísimo en la historia, hasta el punto que debemos haber tocado el cuerno luego de haber revivido a Mimir para que el agua del lago de los nueve descienda. Y nos dirigiremos hacia este punto. Hasta el muelle Cavernas Olvidadas. Aquí encontraremos la misión secundaria o el espíritu que nos dará a la misión secundaria para completar el conjunto de la armadura de Tyr. Aquí hablaremos con él. Pero, hijo, mis bienes están bajo el agua. Mis hombres se ahogaron. Aún así, sus cuerpos siguen recorriendo las playas. Los dominantes de Hel están por todas estas tierras. Era su capitán. Murieron por mi culpa. Estas abominaciones mancillan sus memorias. Encontraré una forma para poder liberarlos de su tortura. Estoy decidido. Una tempestad dispersó mis tres naves a lo largo del lago. No sé qué hice para molestar a Thor. Pero su sentencia fue rápida y brutal. Listo. Una vez hablamos con el espíritu, vamos a proseguir a completar su misión. Sí. Deberíamos ayudarlo. ¿De verdad? ¿Te sorprendes? Pues, ¿sí? No pensé que te importara ayudar a un espíritu. Luchar contra caminantes de Hel te dará más experiencia. Ah. Encontraríamos un cuervo ahí. Diecinueve de cincuenta y uno. Explotamos la vacina. Aquí tendremos un combate. ¡Listo! Listo. Esos tipos formaban parte de su tripulación Eran muy rudos Y todos eran su responsabilidad Esa es mucha responsabilidad Eso me asusta La responsabilidad No, no lo creo Digo, creo que antes sí Pero, ya no tanto Llegamos Uno de tres Por ampliar un poquito el video Pero es inevitable Dejar cosas Vamos a buscar la segunda Buscaremos a la segunda Tripulación Del espíritu Esto que vamos a encontrar Vamos a enfrentar Nunca antes había... Bueno, una vez Derrotados los enemigos O la tripulación Descendemos Por la plataforma Y nos dirigimos Hacia la última tripulación Padre ¿Tú has sido un líder? Yo... Hace muchos años Sí Lideré hombres en la batalla ¿Eres... Un buen líder? Es... Complicado ¿Acaso? No más preguntas, niño Concéntrate en tu tarea Sí, señor No puedo creer que Odín y Freya Estuvieron casados Del amor al odio Hay un solo paso ¿Sabes? De hecho, Odín odia a los gigantes Y ellos a él Pero la propia madre de Thor Era la gigante Pjorkin Un gran amor de Odín ¿Entonces Thor es mitad dios Y mitad gigante? ¡Qué extraño! ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde ¡Qué extraño! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Ese fue el último barco! Espero que tengas desatisfecho Es poco probado Estaba decidido Darle descanso a estos hombres el mismo Pero... ¡Nos jamás habría podido hacerlo! Eso no le importa Nuestra victoria solo le recordará su ganaso Acá vamos con la tripulación En la última Y procedemos a subirnos al bote Para Reversar hacia el espíritu Padre ¿Por qué quisiste ayudar a ese espíritu? Necesitas la experiencia Tengo mucha experiencia luchando contra estas cosas ¿Cuál es la razón? Este hombre inspiró lealtad Asumió la responsabilidad de sus errores Y estaba decidido a repararlos Esas son buenas lecciones para ti ¿Ah? Sí ¿Decías que Odín se sentía solo? ¿Y por eso estaba siempre en guerra? No era nada fácil Pero esperaba que ese amor lo suavizara Y nos diera una oportunidad de paz Y tras mucho tiempo de persuasión Freya aceptó Durante un tiempo lo intentó todo para cautelarla Se veía feliz Se veía interesado en hacerla feliz Le cumplió muchísimos deseos Imposible recordarlos todos Reinaba la paz Y realmente creí que había salido mejor de lo planeado Pero Odín se sacó la careta al final Se ganó la confianza de Freya Y ella le enseñó algo de magia para Otra elección de la que terminaría repintiéndose remarcamente Llegamos Donde el espíritu luego la derrota Mis hombres ¿Los dejaron de vagar? Así es Mata Eh Les dimos un descanso Ya veo Soy un fracaso Incluso en la muerte Pero en vida fuiste honorable Tenaz E inspiraste lealtad Esas son buenas cualidades ¿No es así, niño? Sí No podía creer cuántos hombres te siguieron hasta aquí Yo Agradezco tan amables palabras Que su viaje tenga un final más placentero Que el mío Favor completado Carga muerta Ofrenda a Tyr No se veía muy satisfecho Supongo que realmente Agua Bueno Más que agua Nos dirigiremos ahora Por las dos estatuas Los dos Los dos rameros Avanzamos Por esta zona Encontraremos La misión secundaria Que nos dará la última pieza Encontrar al resto De la creación Fue Odin Quien se enfrentó a su creador Y derramó la sangre de vida de Eny Para su lanza Más tarde continuamos Y esto que encontraremos al espíritu Tu partida de este reino fue muy temprano Tú que caminas entre los vivos Mi querida Gulbig me llama Anhela la paz Pero sus restos están divididos en pedazos Te ruego Que la reconstruyas por completo ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Cader de Gulbig No tiene límites Ella podría reunirte Con tus difuntos ¿En serio? ¿Cómo? Niño Percibo tu luto Ten la seguridad De que su magia es tan fuerte Que puede crear puentes Entre la vida y la muerte Aunque solo sea por un momento Niño Nos vamos ya La anatomía de la esperanza Bueno Vamos a buscar las tres piezas Que son los tres huesos Que el espíritu nos está pidiendo Una vez completemos los tres huesos Completemos la misión secundaria Nos dará la última ofrenda de tir La cual es esencial para completar El conjunto de la armadura Ya con este conjunto de la armadura Podremos Avanzar en la historia Con mucha más facilidad Aquí encontraremos La primera pieza Esos huesos rebosan de magia Debe ser Golby Podemos Podemos quedarnos ¿No? Tal vez podamos encontrar el resto El espíritu te miente Niño ¿Cómo lo sabes? He visto muchos estilos Todos son nerviosos Esta es diferente Lo sé Sabes muy poco Antes de que algo más pase ¿Cómo termina la historia? La lanza de Odín había derramado la sangre de vida de Il, el primer gigante Un mal necesario diría él Para aportar orden a los reinos Con la carne desgarrada de Il Odín creó el reino de Midgard para los Aesir Se hizo llamar el padre de todo Como si él fuera el creador Por aquí encontraremos La segunda pieza Encontraremos un mapa del tesoro Mapa del tesoro El historiador Nos enfrentaremos Al devorador de almas Por aquí encontraremos La pieza Que estamos buscando Ahí nos enfrentaremos Al devorador Engullidor de alma Listo 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 Muy buen Elijimos ahora la tercera pieza. Que no se preocupe por nosotros. Atreus, yo, sabes que yo también la extraño. Pensé que sabía muy poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo siendo nivel 4. Todo para encontrar esta pieza. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay esperanza de Valhalla ni de Helheim si tiene un brazo en un lugar y la cabeza en otro. ¿Por qué no se lo preguntas al espíritu? Seguro tendrá respuestas de sobra. Bueno, aquí tendremos una pequeña batalla, mejor dicho, una gran batalla. Espíritu, ya reunimos el resto del cadáver de tu mujer. Muéstranos la magia que prometiste. ¡Oh, mi dulce Golvich! ¡Por fin completa! ¡Álzate, querida Golvich! ¡Despierta, poderosa Golvich! Ernie Bukhar-Virziast. Dice que cumplirá nuestra solicitud. Ernie Fagno. Y nos reunirá. ¡Incow the...! Bien, tenías razón. ¡Ya! ¡Estoy feliz! ¡Esta! ¡Cuidado! ¿Todo bien por allá? ¡Padre, cuidado! ¡Piosta! ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ese es el antiguo! ¡Piosta! 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 La anatomía de la esperanza, completado. Ofrenda de tiro. ¡Piosta! 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 ¡Piosta!